Vine a Dios al llanto, sígueme a mí, llámame Candy Vamos, casi estamos llegando. El señor Albert empezó a remar con más fuerza. Inmerso en la niebla, matutina el bote avanzaba lentamente, haciendo un ruido adormecido, mientras se deslizaba sobre el agua, las aves acuáticas surcaban el cielo despejando por encima de ellos. No sé si podré volver, murmuró Candy, e inhaló el aroma de la hierba y de las flores cubiertas de rocío, que crecían a lo largo de las orillas del río. La velada, en compañía del señor Albert y de sus animales, había sido hermosa, la calidad de la fogata, la auténtica sopa que había preparado para ella, mirando el fuego, Candy le había contado al hombre muchas cosas acerca de ella, aunque apenas lo acababa de conocer, por alguna razón misteriosa sentía que podía confiarle todo. Le contó cómo había sido abandonada y acerca de su niñez, lo que había vivido en el hogar de Pony, desde su llegada a la villa de Los Ligan, para ser una compañera de juegos, y cómo había sido obligada en su lugar a ocuparse del establo, e incluso, cómo estaba ahora en peligro de perder lo fuego que tenía, y el temor de que una vez regresara probablemente la excusaría. Pero no debo volver al hogar de Pony, sería bonito, y sé que me darían la bienvenida con los brazos abiertos, pero no quiero ser una carga, por eso, aunque tenga que vivir en la porquería, preferiría que Los Ligan me permitieran quedarme. Durante todo el tiempo el señor Albert se limitó a sentir, permaneciendo en silencio, mientras escuchaba las palabras de Candy, hasta bien entrada la noche. Entiendo, así que no tienes un lugar a donde ir, entonces somos iguales. —¿Cómo? ¿Usted también? —exclamó con sorpresa la muchacha, rascándose la cabeza. El hombre respondió, —Mira, esta no es mi cabaña, la he encontrado deshabitada, y me tomé la libertad de ocuparla. —Oh, entiendo. Candy empezó a adivinar por qué usaba ropa, que no se veía muy limpia. Por lo tanto, Candy, nuestro encuentro, dijo avergonzado Albert, manteniendo sus ojos abajo, permanecía absolutamente en secreto. Terminó por él la joven, asintiendo de manera comprensiva, y luego añadió, —¿Entonces, incluso usted, no tiene casa, señor Albert? —Casi me alegro de ello. —Ey, ¿te parece que es algo para alegrarse? Respondió el otro riendo, un poco perplejo. Albert condujo la barca hacia la parte de la ribera que Candy pudiera reconocer. Seguramente, ni siquiera la embarcación era su propiedad. —Bueno, puedes continuar sola desde aquí. —¿Cierto que sí? Después de asentir con la cabeza, Candy se bajó de la embarcación y mirándolo con inmensa gratitud, dijo, —Gracias, señor Albert. Las palabras no son suficientes para expresar mi gratitud. —Soy yo quien debería darte las gracias por haber limpiado la casa y lavado mi ropa. —Cuídate, pupi. Candy acarició delicadamente la cabeza de la mofeta sentada sobre el hombro de Albert. Después de haberla saludado agitado su mano, el hombre se alejó de la ribera. —Señor Albert, ¿qué debo hacer si quiero volver a verlo de nuevo? —preguntó sin aliento la muchacha. —Pon un mensaje en una botella y tíralo al río. Los días en el que el bosque sopla, el viento, el sur, son los mejores. Te prometo que lo encontraré. Candy, sé feliz. ¿De acuerdo? El barco impulsado por los remos de Albert se alejaba cada vez más. —Gracias, señor Albert. Candy continuó saludando con la mano y aun cuando él ya había desaparecido de su vista. El río por el que había alejado estaba ahora en silencio envuelto en la atmósfera tranquila de la mañana. Candy respiró hondo y su expresión se hizo más decidida. Debía regresar a la casa de los Ligan y sin importar lo que le hicieran Elisa y Neil. Ella no lloraría más. Es la última cosa que me gustaría hacer. Pero tengo que pedir disculpas a Neil. Después de todo fui yo la que actuó de manera agresiva. Fui yo la que le rompí la cara. ¡Ja, ja! Y sin embargo los pasos la llevaron a la casa de los Ligan. Nunca le habían parecido tan pesados y aun si deciden echarme le rogaré para que no me manden de vuelta al hogar de Pony. Perdían sus pensamientos. Candy prosiguió lentamente pero de repente se detuvo. Alguien corría hacia ella a lo largo del camino. ¡Antony! Ellos corrieron simultáneamente el uno hacia el otro. Estaba tan preocupado Candy ¿en dónde has estado? Jadeando el muchacho la miró directamente a la cara con una expresión seria. Bueno, yo... Candy no sabía qué decir y no podía contarle nada sobre el señor Albert. Entre el hermoso silencio reinó mágico del bosque. Dejaba de bromear. De pronto resonaba bofetada. ¡Antony! ¡Antony me ha golpeado! Quejándose sin palabras Candy llevó su mano a su mejilla. Estaba preocupado por ti dijo Anthony en voz temblorosa. El joven moldió sus lablos y después dándole la espalda huyó. Anthony me ha dado una bofetada en la mejilla. A pesar de su sorpresa en el corazón de Candy parecía arrullado por un viento ligero. Había visto los ojos brillantes de Anthony y la hizo tan feliz al punto de querer llorar. Anthony estaba preocupado por mí. A través de su mejilla aún caliente parecía sentir la emoción de la joven. Lo cubrió delicadamente con su mano. Quería acariciar por siempre en el fondo de su corazón ese dulce dolor. Hey, es cierto, es Candy. De repente resonaron las voces alegres y aparecieron Archie y Steer. Candy, ¿en dónde has estado? Steer, Archie, siento haberlos hecho preocupar. Se disculpó inclinando suavemente su cabeza. Nos acabamos de encontrar con Anthony y nos dijo que había regresado. ¿Pero qué le ha sucedido? Él estaba tan preocupado por ti pero ahora parece irritado. Debería estar contento por haberte encontrado. No te preocupes, todo está bien. Steer, más bien, debo disculparme con la señora Ligan, dijo Candy conteniendo un escalofrío. ¿Estás segura que quieres ir sola? Podemos ir contigo, se ofreció Archie, arrogando su bello rostro. Te agradezco Archie pero puedo arreglármelas, estoy preocupado por lo que puedan decir. No te preocupes, Steer. Soy muy buena disculpándome, dijo riendo con aparente seguridad. Contagiados por la muchacha, los dos chicos sonrieron pero sus ojos no podían ocultar su ansiedad. Oh, mira Neil, es ella, la chica del establo ha regresado. Elisa estaba saliendo en ese momento de la parte de atrás y se giró para hacerle un guiño a su hermano. Qué coraje que haya regresado aquí, parece que los huérfanos son realmente descarados, comentó Neil con toda intención de ser oído. Ignorando sus palabras, Candy se acercó y se disculpó con toda gentileza posible. Deseo pedir perdón por haberme escapado allá de escondidas. Neil, espero no haberte lastimado demasiado. Neil pasó despectivamente junto a ella. Aunque Neil debes ser embarazoso o ser golpeado por una chica, creo que deberías hacer un poco más de ejercicio y... Cuando se dio cuenta que había dicho al insolenten Neil algunas palabras más, ya era muy tarde, el muchacho lo miraba con una sonrisa amenazadora pintada en la cara. ¿Sabes que ya no puedes quedarte más aquí? Eh, sí, pudiste haberte ahorrado la molestia de volver, márchate rápido. Elisa se acercó amenazándole hacia Candy, pero fue interrumpida por una voz. Ellos tienen razón, Candy. La puerta principal se había abierto y en la parte superior de la escalera apareció la señora Ligan. ¿Con qué cara te presentas aquí sin mostrar la más mínima vergüenza por lo que hiciste? La presencia de una mala muchacha como tú no hace ningún bien a Elisa ni a Neil. Nos equivocamos al tener compasión por ti hasta ahora, dijo la señora mirándola de manera amenazante. Cierto, hemos sido demasiado amables con ella, intervinieron Enisa y Neil. Esto es porque ustedes son chicos de buen corazón, dijo la señora Ligan, abrazando a sus hijos por los hombros y entrecerrando sus ojos. Candy los miró incrédula y con la boca abierta. Yo te echaría de este mismo momento, pero a los ojos del reverendo, el enviarte de vuelta al orfanato sería algo grave y deshonraría el buen nombre de los Ligan. Por tanto, te concedo de quedarte hasta que hayas encontrado otro lugar para trabajar. Deberías estar agradecida, Candy. Bueno, yo... La señora Ligan parecía que no tenía la intención de escuchar las palabras de Candy. Le dio la espalda y entró dando un portazo, llevándose sus sumados hijos con ella. No había tenido el tiempo ni siquiera de disculparse apropiadamente, pero después de todo, aunque lo hubiera hecho, no me hubiera perdonado de todas formas. No tenía otro remedio que abandonar a los Ligan, pero incluso si encontrara un nuevo lugar de trabajo, Candy mordió sus labios, tratando de contener las emociones que crecían dentro de ella. No sería posible ver a Anthony de nuevo. ¡Espera, Clint! Nos vemos en el siguiente episodio de Candy Candy The Final Story. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!